Estoy completamente seguro de lo que vi, no estoy loco, pero desapareció, a menos de que no hay nada, lo voy a decir ya mismo a Parse. Parse no vas a creer lo que pasa, lo tuve frente a frente, estuvo aquí, lo vi en carne propia, te lo juro no estoy alucinando, no estoy pensando cosas que no son, es un payaso, un payaso que nunca, nunca habíamos visto antes, hubieras visto su cara, sus dientes, y lo peor de todo es que mira lo que me entregó. ¿Sorpresa? Sí, sorpresa, y deberíamos abrirla ya mismo a ver qué es lo que tiene adentro. Abrir la caja, mujer barbuda, estás loco, se te zafó un tornillo o qué, si esta caja te la entregó un payaso asesino, esto significa que es algo muy malo. Yo estoy de acuerdo contigo y lo mejor que podemos hacer es dejar esta caja quieta o mejor aún tirarla. A menos de que este video llegue a 20 mil likes, si llegamos a esta meta, vamos a abrir la caja y ver la sorpresa que hay aquí adentro, pero por lo tanto, se va a mantener cerrada. Dejando el tema de la caja a un lado, yo tengo una duda, Leo, cuéntanos cómo era ese payaso. Hagan lo que ustedes quieran, finalmente, yo solamente recibí esa caja y deberíamos abrirla, algo debe tener y por algo me la entregó. En cuanto a cómo es Tatis, pues, se parece muchísimo a Id, demasiado, al principio pensé que era él, pero no es así, sus energías eran distintas, sus ojos, incluso sus dientes, eran más aterradores, más macabros. Era como si un espíritu demoníaco viviera dentro de él. Es algo que da mucho miedo. Ya me lo imaginé y la verdad que muy aterrador, mujer barbuda. Lo mejor sería irnos, creo que estamos aquí perdiendo muchísimo tiempo y nos estamos exponiendo. ¿Sabes qué? Eh, subamos las maletas que ya están listas a la camioneta y nos vamos y estamos más tranquilos, ¿les parece? Y... Un momento. Número 19, calvo tóxico, no han regresado. Espero que se encuentren, Elena. No puedo creer que eso esté pasando. Menos mal, fui rápido y ágil. Si no, me hubiera atrapado y ya me hubiera matado. ¡Evera, el payaso! Por poco, el grito, en serio, que da mucho miedo. Ay, precisamente esto pasa cuando número 19 me deja solo y se va a la tienda. Ay, maldita sea mi suerte. Voy a tener que llamar a los chicos y avisarles de lo que está pasando. Espero que contesten. Vamos. ¡Vámonos, contesten! ¡Yo! ¿Me encontré? ¡Vámonos! ¡Vámonos! Amor, ¿me esperas un momento mientras bajó la chaqueta? ¡No me demoro! ¡Ya regresen, ya regresen! ¡Mujeres! ¡Mujeres! ¡Vámonos! 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 Doc, Doc, ¿quién es? ¡Qué tierno! Ok, todo listo, vámonos. ¿Para qué carajos trajiste esa caja? Obviamente la traje porque vamos a llegar a los 20 mil likes y la vamos a tener que destapar. Creo que es lo menos importante que había que empacar en esta camioneta. No, es lo más importante, porque yo no me voy a volver después por la caja y nadie se va a arriesgar a venir por ella. ¿Sabes qué? Olvídalo. Arranca. Espera que estamos esperando a Tatis. ¿Dónde está Tatis? Olvido su chaqueta. ¿Por qué no vas por ella? Ya la conoces muy bien y se va a quedar dos horas arreglándose y maquillándose para salir. ¿Sabes qué? Tienes toda la maldita razón de este mundo. Voy a ir a apurarla. Ya vuelvo, ¿no? Con temores. Con cuidado. Toma tu celular. No sé de dónde quedó el afán. ¡Amor! ¿La quieres de vuelta? Me mandó su ubicación. ¡Parse! ¡Parse! ¡Apúrense! Calvo Tóxico me acaba de llamar y el payaso los está siguiendo. Tenemos que ir a recogerlo ya mismo. ¿Qué? Pero no entiendo cómo puede estar en dos lugares al mismo tiempo. Mira, mujer barbuda. El payaso acabó de secuestrar a Tatis. ¡Vamos! ¡Te lo juro, parce! ¡Era gigante! ¡Medía yo creo que tres metros! Sus dientes eran amarillos e inspiraban. ¡Oh, Dios! Calvo, cálmate. Sí, lo importante es que ya te recogimos y estás bien, ¿sí? ¿Dónde se habían metido? Calvo, 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 siéntate. Yo ya tuve la oportunidad de ver a qué nos estamos enfrentando. Y la verdad no es nada lindo. Y por otro lado, ¿dónde demonios está 19? ¿Por qué te dejó solo? No sé por qué, pero nunca jamás volvió. ¡Se fue a la tienda, pero de China! No aparece por ningún lado. Tampoco me contesta el celular nada. No sé nada de él. Acá no agarra señal. No me está agarrando la señal. Mira, te voy a decir algo. 19 ya está muy grande para cuidar su propio trasero. Tú eres un menor de edad y por eso nos preocupamos más por ti. Ahora tendremos que ir por mi novia. Por si no sabes, Tatis fue secuestrada por este maldito payaso. Y ahora no me agarra señal acá en este maldito camino. ¡Ay, demonios! Siéntate, por favor, y cálmate. Estoy sentado. Siéntate más atrás. Entonces, hazte atrás y cálmate que nos vas a hacer chocar. Está bien, me voy a tratar de tranquilizar. Pero, ¿cómo sucedió esto de Tatis? No sé, esa misma pregunta yo me hago. Ya, por fin ya puedo ver bien el camino. Ya, ya casi llegamos. ¡Ay! ¡Pase! ¿En qué frenaste de esa manera? Chicos, llegamos. ¿Ah? No puede ser.